¡Suscríbete! En el tercero intenta meterse en la pelea Castañer de Venezuela, en el cuarto por la parte central de la cancha Quintus de Panamá, luego viene quedándose por dentro Ferragamo de México, más atrás aparece Alcón y se ha quedado el número 6 Don Rubén de Puerto Rico en el último lugar, domina el 8, Escamandú con Luis Contreras, ventaja de cuerpo y medio, ataca el muchachito de Panamá por la parte externa en 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, el tercero es para Quintus de Panamá, en el cuarto intenta meterse Ferragamo por dentro, en el quinto aparece Castañer, luego intenta mejorar Alcón por dentro junto a Don Rubén y continúa percusionista en los últimos lugares, domina Escamandú, ventaja de 4 cuerpos, allá viene Ferragamo por la parte interna, tratar de comprometernos cuando ingresan ya a la recta final de Gostrimpar, es la Copa Velocidad del Caribe 2019, escapado Escamandú, el 8 en punta, trae ventaja de 4 de 5 cuerpos y no puede perder, les va a ganar galopando el mexicano Escamandú, otra para México, ahora con Luis Contreras, ganó Escamandú una gran carrera, segundo Ferragamo, tercero el muchachito, cuarto el con quinto para Quintus.